Como les dimos a conocer hace unos días, tremendo escándalo causó Geraldine Bazán, luego de que en plena transmisión en vivo del programa Hoy de Televisa, donde estuvo como invitada, Andrea Legarreta le preguntó si perdonaría una infidelidad, a lo que Geraldine dijo claramente incómoda y con una sonrisa nerviosa, a mi ni me pregunten porque me voy como hilo de media, pero lo más llamativo vino detrás de cámaras, donde se dio el rumor de que tras esto le habrían recomendado a Geraldine que no hiciera esos comentarios, pero Geraldine molesta comenzó a remeter diciendo, ¿por qué no? si todos saben que Gabriel me engañó no una sino varias veces y solo lo perdoné por mis hijas, además Irina Baeva solo quiere imitarme en todo, lo que debería copiarme es mi dignidad, esto provocó un ambiente de tensión en el foro, y aunque Geraldine no se expresó ante las cámaras sobre esta versión que se comenzó a dar en medios, parece que a quien si le llegó es a Irina Baeva, quien después de tanto se hartó de que la vean como la mala del cuento, y respondió en tono burlón a un comentario hecho por un seguidor de Geraldine, quien la tachó de copiona y que sirvió para callar a todos los demás usuarios de redes que la acusan de copiar en todo a la exesposa de Gabriel Soto, fue por una fotografía que subió a sus redes sociales donde a Irina se le puede ver posando al lado de una estatua de Buda de forma muy similar a lo que hizo Geraldine Bazin también acompañada de la misma estatua, por lo que la relación con Bazin fue inmediata y de copiona imitadora y segundona de Geraldine no la bajaron, hasta que le llegó un comentario que decía, no manches, hasta la misma estatua que pone Geraldine en sus fotos tú también la pones, fue el mensaje que Irina no dudó en responder y dijo, la estatua es Buda y no está patentado por nadie, como dato general, fueron las palabras de Irina donde de acuerdo a ella no le está copiando nada a Geraldine, ni tampoco mandándole indirectas, recordemos que todo comenzó cuando se dijo que quería copiarle la pareja y por eso conquistó a Gabriel, después vino el momento donde se tiñó el cabello de rubio como la ex de Gabriel, después cada que Geraldine publicaba una imagen en bikini, Irina no tardaba en publicar una imagen similar, ya ahora todo llega hasta una estatua de Buda, y a ustedes que les parece todo esto, creen que de verdad Irina está imitando a Geraldine Bazin o que el público está exagerando las cosas, y con justa razón, Irina Baeva está molesta ante tantos ataques.